Muy buenos días chicos y chicas, ¿cómo se encuentran? Espero que estén muy bien este día. Hoy les traigo una rutina excelente de Ale, de ejemplo, con la estructura ideal. Esa estructura, todo desde la base del fundamento, ya lo he expuesto en el curso de programación de empuje alipierna, que es increíble, está todo, ahí están foros de ayuda, me puedes preguntar cualquier cosa, y he hecho este curso con mucho entusiasmo para ti, así que puedes revisar los detalles de abajo. Esta rutina es una de ejemplo de las que subo ahí con la estructura del calendario. Así que no requieres más chicos y chicas. La estructura ideal de un programa de Ale es el siguiente. Primero un remo horizontal, ¿vale? Remo horizontal, cualquier estilo, mancuerna, etcétera, yo lo voy a hacer con barra. Después un Ale vertical, puede ser jalones en polea y voy a hacer dominadas. Después otro remo horizontal para utilizar una variación con otro agarre neutro, por ejemplo, con mancuerna, o puede ser incluso en una máquina de Hammer, más que suficiente, o en la polea baja. Después la siguiente estructura es darle prioridad al deltoide posterior, que muchos se olvidan, ¿con cuál? Con levantamientos laterales con el tronco inclinado, puede ser otro ejercicio en máquina también, en esa típica máquina de, ¿cómo se dice? De pec deck, inversa, también puede ser. Y después vamos a pasar a aislamiento de bíceps. Uno o dos ejercicios más que suficiente, solo dos series, no requieres más. Trabaja de varios ángulos y lo va a hacer con barra Z y después inclinado en un banco con codos atrás. Y después pasamos a lo que son los retractores de escapulares. En este caso el face pull es ideal para ello. Ya saben, el trapecio, la espalda media, todo eso. Entonces vamos a seguir con un ejercicio de core, que es colgado en barra, y es la estructura ideal de un plan de Ale que lo puedes programar en tu calendario. Pero recuerda que todo ya lo digo cómo hacer en el curso de programación. Y también todo este curso, estos planes, estas plantillas que doy, van a estar disponibles en la versión de Android Pro del diario de entrenamiento. Así que recuerda revisar abajo todos los detalles. Ya sabemos la estructura de entrenamiento correcta. Tres series, 6-8 repeticiones en los pesados principales, 8 a 15, incluso en los de aislamiento. Y vamos a ello chicos y chicas. En entrenar se ha dicho. Vamos. Empezamos con el primer ejercicio, un remo horizontal. Tú puedes escoger cualquiera. En este caso hoy he escogido el remo con barra, con unos soportes en el suelo para no mandar estrés a mi espalda baja, para que solo me enfoque en los dorsales. Tú puedes escoger cualquier otro ejercicio. En este caso, remo con mancuerna. Puede ser incluso lo que es remo en máquina, remo en cable, lo que tú quieras. Lo básico aquí es semi-pesado. Voy a realizar más o menos de 6 a 8 repeticiones. Este es mi enfoque principal en este ejercicio pesado de remo. Recordemos, unas 3 a 4 series es más que suficiente, controlando un volumen semanal adecuado. No hagas más, no es necesario, ¿sí? Y recordemos que no llegues al fallo. Siempre mi protocolo de entrenamiento es dejar unas 2 en el tanque de reserva para que puedas ir teniendo espacio para los próximos entrenamientos e ir aumentando más peso. Recordemos, entonces, aquí vamos a realizar unas 3 series de este ejercicio haciendo la técnica correcta. Una vez que terminamos este entrenamiento, este ejercicio, pasamos al siguiente. Nos toca, como les mencioné, el ale vertical. En este caso he escogido las dominadas, que es un gran ejercicio para desarrollar el dorsal. Pero repito, si es que tú quieres hacer otro ejercicio de ale vertical, puedes reemplazarlo por máquinas, lo que es, por ejemplo, dominadas neutras, u otra máquina también, ¿sí? Que sea de ale vertical. En este caso vamos a realizar 3 series a 4 series, un poquito más liviano. Puede ser incluso 8 a 10 repeticiones, es más que suficiente para que tú vayas hipertrofiando los dorsales de forma correcta. Lo mismo aquí, dejamos 2 en el tanque, no llegamos al fallo. Recuerda siempre, siempre hacer la técnica correcta. Si tú sientes que la técnica va decayendo, bájale el peso para que siempre te mantengas en ese margen de 2 al fallo, ¿vale? Pasamos ahora al remo horizontal nuevamente. Yo te sugiero que escojas un ejercicio con otro agarre. Puede ser en este caso lo que es los remos invertidos. A mí me encanta bastante porque es un ejercicio muy complicado, incluso sin peso. Entonces me permite usar un rango un poco más extenso y más cómodo de movimiento. Sin embargo, puedes realizar un ejercicio con agarre neutro en la polea o con mancuernas, si es que hiciste con barras también. Así que lo puedes hacer. En este caso, vamos a utilizar un disco en el pecho, pero la parte negativa es que disminuí mi rango de movimiento a utilizar un disco. Así que no hay ningún problema. Puedes usar discos más pequeños. De igual forma, el movimiento explosivo, contraer tus dorsales y bajar. Es un poco complejo el movimiento, pero te vas a acostumbrar. Incluso te pones retos con el peso de tu cuerpo. Así que no hay excusas. Recuerda, cualquier tipo de ale horizontal puedes usar. Una vez que terminamos este ejercicio, pasamos al siguiente. Vamos a dar enfoque un poquito al deltoide posterior, que también muchos lo olvidan. En este caso, yo he escogido acostado boca abajo en un banco inclinado para trabajar muy bien concentrado el deltoide posterior. Tú puedes ser sin banco, inclinado del torso, sentado, como tú quieras, o en una máquina de polea, o en esa pec deck al revés. También lo puedes hacer. Aquí vamos a realizar unas 15 repeticiones, 10 a 15. Unas tres series es más que suficiente. Incluso cuatro, si es que realmente tienes un punto débil muy grande en esta zona muscular. Así que terminamos el movimiento. Recuerda, aquí requieres utilizar muy poco peso, porque es un ejercicio que trabaja una articulación. Y pasamos de inmediato al siguiente. Vamos a enfocarnos ahora en qué? En los brazos. Aquí prácticamente estos dos ejercicios son opcionales. Vamos a hacer solo dos series, porque trabajamos bíceps en los remos y en las dominadas. Incluso solo un ejercicio de bíceps es más que suficiente. Pero en este caso hacemos dos. Vamos a empezar con el curve de bíceps con barra Z. Dos series de 10 a 15 repeticiones. Recordemos con una muy buena forma, siempre enviando o apegando los codos y corrigiendo si se van para adelante para que vaya más trabajo a las cabezas de los bíceps. Es muy importante que lo tengas en cuenta y no descanses mucho abajo. Una vez que terminamos las dos series de 10 a 15 repeticiones, pasamos al siguiente movimiento. En este caso te invito a hacer otro movimiento. Vamos a hacer el banco inclinado con los codos hacia atrás completamente para trabajar incluso mucho más el rango de movimiento de los bíceps. Así que este ejercicio es muy complicado, es engañoso. Requieres muy poco peso. Unas 10 a 12 repeticiones son más que suficientes porque es un poco complejo este ejercicio. Así, dos series, repito. Recordémoslo. No hagas más. No es necesario, ¿vale? Terminamos este ejercicio con mucho cuidado. Repito, si es que la primera serie se dice que fue mucho peso, bájale para que cumplas el rango completo de movimiento y las repeticiones adecuadas. Terminamos el siguiente ejercicio. Pasamos al Facebook. Vamos a hacer cuatro series. Aquí es muy importante. Este ejercicio te ayuda incluso a rehabilitaciones, a prevenir lesiones, a trabajar tus extractores escapulares que son increíbles y tienen que estar fuertes para un buen press de banca. Así que vamos a realizar, en este caso, una serie X. Puede ser en la polea, incluso con bandas de resistencia. El face pull se lo puede hacer de diversas formas. Recordemos aquí unas 10 a 15 repeticiones. Está muy bien. Controlando siempre el rango de movimiento y contrayendo las escápulas siempre para que trabaje esa zona que queremos, ¿vale? Terminamos el movimiento y pasamos a un ejercicio de abdomen. Unas 3, 3, 10 a 15 repeticiones. Está más que suficiente. En este caso, nos vamos a colgar y aquí aprovechamos estirándonos también. Así que ya no requieres al final del entrenamiento estirarte en este ejercicio. Ya lo hacemos. Te cuelgas en la barra y con la punta de tus pies, trabajando tu abdomen, tocas la barra cuelgada. Sí, es un ejercicio también muy, muy bueno. Vas a tener buenas sensaciones y de paso también, pues, estiras todo tu cuerpo, ¿vale? Entonces, esa prácticamente es la rutina. Así que estás completo y completa. Eso fue todo en esta rutina. Espero que te haya gustado. Ya sabes cómo programarla. Es más que suficiente. Recuerda calentar muy bien. Aquí tengo un video, te lo dejo para que calientes. Y recuerda también realizar la técnica correcta y guiarte por el ERP. También puedes hacerlo, ¿no? Dejar en cada ejercicio dos en el tanque para que de ahí vayas progresando semana tras semana, chicos y chicas, ¿vale? Recuerda, estoy disponible para ayudarte en cualquier cosa. Déjame tu comentario. Recuerda, abajo te dejo mis accesos a mis perfiles, a mis correos para que me contactes y veas también mis productos. Un fuerte abrazo, chicos y chicas. Gracias por su apoyo. Y aquí sigo ayudándoles. Mantente en forma.